Oye, oye, pero tú ¿Qué vas a hacer? ¿A ti quién te manda a hacer? Atrévete 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 Yo le dije que no le iba a vender nada Yo le dije que no le iba a vender nada A la vez se lo llevó A la vez se lo llevó Tú serás tigre ¡Maiime! Joder, pero Santito A mí me da pique contigo Que yo te digo que no me quite la gorra ¡Joder! More, hablamos ahorita ¿Oíste? Loco ¿Qué es lo que tú quieres? Tú no puedes venir con esa ridiculea Una gallina ahí poniendo Dame esa gallina ¿Qué es lo que tú quieres? Yo no te voy a dar ninguna gallina a ti ¿Qué es lo que tú quieres? Yo tengo un rabio allá para ver si tú me lo arreglas ¿Te lo traigo? ¿Tú no tienes cuál? Y tengo una luz de la... ¡Ey! ¿Y la luz recae vacable? Que yo... ¡Ey, Freddy! Te ha hecho toda la vaina ¿Te vas a quedar con la luz, ladrón? Oye, eso es ladrón Bueno, eso se lo regalé yo a una novia mía Que yo tengo para allá Ah, no, no Ella no tiene inversor Le arregla y se la vendía a ella Me llevo algo de esto entonces No, tú no te puedes llevar Tú estás dando la luz Pero tú estás relajando Ah, pero espérate Te voy a decir una cosa Y lo de irradio De el mes pasado Tú no me lo pagaste Volvió ese daño Porque subió la luz Pero eso no son problemas Pero irradio, velo aquí Ah, que la tarjeta no aparece Te voy a dar cuarto con el radio aquí tú Que la tarjeta no aparece Freddy, tú estás ladroncito No Ah, pero está ahí Tú quieres llévatelo Y la televisión, loco Está ahí Que la trajo un haitiano ahorita Ahí de que... ¡Ey! Y esos tweets, manito Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Ese televisor Lo trajo un haitiano ahorita De que mojándose De que... Oye Tapándose Pero eso no sirve ya ¿Cómo que no sirve? No, mira muchachos No, Freddy Tú vas a hacer una excepción Con esos tweets No, yo te dije a ti Que no te lo voy a dar Tú pidas a dar Que no Que no Te dije a ti que no ya Te dije a ti que no Y negro Qué lindos son Porque esos tweets Se van a dañar Ahí, ve Déjalo ahí Como se dañó Que yo se me dañe el cajón Ahí Es que se mojó Que estaba cayendo una botera Pero yo lo voy a arreglar ¿Y cuál tú vas a remodelar De taller, Freddy? Cualquiera, tico De esto Con una bocina Ahí también ¿Esto es taller O cómo es? ¿Ivanitería? ¿O cómo es? Una vaina técnico Sí De todo Ay, Freddy Freddy, ¿viste a Lucy ahí? Sí, yo la vi ahí Que estaba ahí Conocí que fue de Poitá Que vino Claro Esta mujer loco Loco por aprovechar Que ya está ahí Ahora pues mujer Estoy tiempo Te enamora de ti Y chula que vino Yo estoy muy fuerte Que lo que te es vieja, loco ¿Quién dijo Freddy Con 40 años una mujer? No Está vieja y acaba, loco Yo la vi bien O sea, yo la vi de noche Y de lejos Yo me la acerqué Y yo le dije Doña ¿Dónde está? Pero ¿Cómo que Doña Freddy? Digo yo Ay, santísimo Agüe Ya lo sabe Tú estás relajando Vete a verla Para que tú veas ¿No te trajo nada para allá? Ella me regaló un perfume Me dio un par de tenis Por eso que tú veas La esterilla de su lado Oye Oye Freddy, tú Vete Joder ¿Ya? ¿Para dar un tuite? No Vete, vete, vete Joder, vete Pero tú vas a explicar Te da algo manito Mira Yo tengo un suboff Ajá En mi casa Y ahí suboff Me suena Pran 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 Como Como muy Como que suena muy ahí bajo Entonces yo le quiero meter Ahora los tuite Para que se le suene y brillo Mejor tienen que comprar Para ir a tuite Porque yo lo tengo Falto ahora Ah bueno Entonces manito Si yo le meto los tuite Ahí suboff Da Da un toque Bacanísimo ¿Sí? ¿Se me lo llevo? No Que lo voy a utilizar Porque tú eres Yo no sé ni qué Yo lo voy a arreglar Te dije Yo eso Eso Esa Con esta Yo lo voy a usar Una cosa Yo lo siento mucho ¿Qué? Esta bocina Ay Santísimo Dámela para yo Déjame ahí Que esa es la bocina De eso Mira Déjala ahí Dámela para yo Métela en un cajón Allá No, no, no Pero Joder Compras tu vaina ¿Cómo que te la de? Ey Kilo Papá Tú tienes el toro aquí Loco Deja eso ahí Déjala para tú Déjame eso ahí Ven Pásame Tú no tienes nada que hacer Y esto yo la reparo Yo la reparo Deja donde tú aprendiste De comocina Luigi ¿Tú conoces a Luigi? Es de los placeres Claro Esa me la arregla Dámela para yo llevar Y me la arregla Ya Sí, vete Pero vete 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 Agarra y vete Jorge Que te vaya ¿Qué es lo que tú estás mirando? Vete Jorge Es que no Vete Jorge Por lo menos Mira Espérate Espérate Párate ahí Que yo te voy a arreglar A ti Sí Ah, pues está bien Está bien Espérame ahí Espérame ahí Está todo ¿Qué es lo que tú estás mirando? Ah, pues está стор Она Ahora Cu лиш ối Cu 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 ¡Suscríbete! Por fin, caramba, ¿dónde tú estás? No, pero es breve. Te tengo la vaina aquí. Las dos bolsillitas nada más que repararlas. Freddy me vendió eso más caro que el GH. Yo creo que tú me vas a dar lo que yo le di a él. Dos mil quinientos me quitó Freddy. Ah, tú sabes que ese hombre, ese hombre interesado, ese hombre interesado. Y mira, que no quería ni vendérmelo. Dices, mira, ¿sabes? Yo vendé eso porque es original, tú sabes. Y como tú me dijiste que a ti te interesaba. Ah, pues espérame ahí, que yo te lo llevo. Está bien. Espérame ahí, no te muevas de ahí. Perfecto, manito. Milito, voy a darme esas joyas. Déjame a comprar ahí mil quinientos de pescado. ¿Y ahora para qué es? Una vaina que yo lo compré hoy. ¿Pero qué? Hay que ir a comprar ahí radio. Oh, chis. Pero hay cosas más importantes que se necesitan. Milito, déjame darle a mi gusto porque yo quiero escuchar mi música los domingos aquí. ¿Qué pasó? Pero que eso lo compraste tú los otros dios que te compré el volumen que le diste y ya lo vas a comprar de nuevo. Y le dijiste a mí que si te compraba el teléfono me ibas a ir tranquilo con mi música. Sí, pero que yo el teléfono no lo he llamado y tú eso tuite lo cada rato y lo sabes. Sí, pero que eso no es nada. Yo va a que sirve dinero para gastarlo. ¿Y a quién es que te lo va a comprar eso? Jorge me lo va a traer y me lo consiguió con Freddy. ¿Cuánto fue que te consiguió? Me lo dio la bocinita y eso que yo necesitaba. ¿Y qué cuesta eso? ¿Una sola vale diez mil pesos? Barato. No me gusta usar el que Jorge, amigo. Yo después le mandé a Jorge para allá. Yo voy yo para poner a mi carísimo Freddy. Lo que pasa es que yo llevo así y tú sabes, mejor es comer a una lápia y le saca la cosa barata. ¿Tú estás seguro de si una cosa está haciendo? Eso lo deja a la gente a Freddy y Freddy lo vende. Pero yo te estoy diciendo, Freddy no lo está acabando con el pueblo. Este dinerito está tan bonito cuando hay una vela y yo ajo que se lleve la vaina eso. El televisor me hice de lo que a robar el otro día. Y si no a poco lo vende. ¿También? Sí. Eso es de ganancia. Eso lo dejaron a algún tigre, lo dejó botar y ella lo vendió. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Pero tú crees que la gente deja las cosas botar? Oye, no hay un técnico que sea serio. Son torcos. ¿Qué te estoy diciendo? Son acá. ¿1.500 de pecado? Sí. Vamos ahorita entonces. Está bien. No, Sury, que es la televisión de usted hoy. Hay que mandar una pieza a Japón. Yo tengo que pagar el pasaje para ir para allá. Para allá, para acá, venís, probáis, la veis y le sigue porque no se sabe. Por eso no es la realidad yo. No, pero ¿y entonces con lo que tú me estás diciendo? Que yo no voy a ver la novela hoy tampoco. No, yo lo siento mucho. No, no, no. No, no, no. Oye, yo voy a la GDB y televisión esta noche para que usted vea su novela. Entonces, ¿cuántos días tú vas a durar? Que no sé, que tengo que mandar a buscar la pieza porque que no sé todavía. Pero yo voy a irse con un televisor prestado, el marido mío. Y el marido mío me bota. Bueno, dígale, dígale eso. Que usted no lo ha arreglado y que le van a hacer favor de prestar uno porque ¿qué más yo puedo hacer? Porque lo que va a decir es que puede haber la confianza tuya que tú me estás prestando el televisor. No, tú le dices, ¿y tenés que me han prestado uno porque yo tengo un amigo que le preste el inversor a la gente? Cuando él le está arreglando y yo le preste el inversor y no se puede ponérselo. ¿Por qué? ¿Por qué lo están arreglando? Bueno, pues si es así vos, pero yo no pago la novelita. ¿Qué usted va a hacer ahora? Yo voy a hacer la compra de la casilla. Y usted tiene que decirle ese marido suyo que debe estar celoso. Si no confía en usted, pues imagínese. No, que no confía en mí. Tú sabes que se ve todos los casos. Se han visto, mi amor. Claro que sí. Bueno, acá mira, vamos a buscarle una allá a la casa. Ahora estoy yo esperando aquí a Jorge que Raulín le deje un dinero. Porque ahora está Raulín, mami, mire. Que todo lo que consigue es para invertirlo en una música que está armando ahí. Y cada lo que pone el último golpe, el chaval, la bocina se quema. No, para quien no entiende que es el último golpe. El chaval le mete el último golpe a la bocina y tiene que romper. Hizo dañazo de baratazo. Porque hay que le dañe el último golpe a pedirme. Este demerito le dije yo que servía para otra cosa. Pues ahí dice que le encaigó. Para la bocina. Dice que le encaigó una cosa, joven, para la bocina. Le estoy diciendo yo que eso es muy poco dinero, pero solamente... Que cambien la canción, ya, que no se dañe. Que hable lo que quiere seguir de relajo, invirtiendo dinero en eso. No, porque coja ahí. Buenas tardes. Mercedes, ¿cuánto tiempo? Hola, muchachos. Bastante. Yo la quiero mucho a usted. Está fuerte. Comiendo frijoles. Ah, pues está como los mexicanos que le gustan los frijoles. La labia que yo le di a Freddy, vea, para que me diera esto a vender a Raulín. Me deja ver. Eso, oye, eso pesa, vea, me dice... ¡Eso! Coja ahí el peso. Coja ahí el peso. Pero eso es pesa. Ah, no, eso pesa demasiado. Ah, eso es origen. ¿Y cuánto, cuánto que hace eso? Yo le iba, eso son bocinas y twister y de todo. Pues oye, yo quería 3,000 pesos, pero, pues, a Raulín, se lo dejé así. Yo estoy pidiendo de lo mío, porque tengo que completarle a Freddy. Vea, 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 vea. Me pesa, vea, 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 vea. 3,000, valía, yo se la dejé en 2,500, entonces de los míos yo le voy a dar 500 más Freddy, para darle los 3,000 a Freddy. Ah, qué. Porque yo quise... Yo me quisiera dar este dinerito, porque con lo que Raulín ha metido ahí, él manda una música y que no funciona para nada. Cuando ya tenía una casa hecha. Imagínate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quería ir? Tírala para allá para ese rincón. Ah, mi amor. Yo ya tengo pique con Raulín, ¿tú te crees que eso es justo? Venga. Pero primero investiguen lo que tiene la bocina, porque dicen que es un... porque la dañe. Eso es Raulín, que le da volumen a todos y tienen que... obligatoriamente. Ah, para no la va a echar. ¿Qué suena? Que suena. Que suena lah, que suena. O algo, pece la única que pone en duty. De una vez. Hay, ay, 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 ay. No hay nada para que no le vea mi omino. Ay, ay. Ay... Ay... Ay, ay, ay... Ay, ay. Ay, 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 ay... Ay. Ay, ay. Ay... Ay, ay. Ay, ay, ay... Ay, ay. la televisión no tuvo arreglo no porque mario suyo la trajo mojándose ahí ahí está ella quiere llevar un hombre que arregla y cosi porque mario mío sea medio moreno y tú no es que yo veo con él en los más bonos o que tú y blanco bastante frecu o ya que tiene que darme chequeo son muy hablador y de hablar de que la mujer no porque mucha frescura con ustedes que lo criticó tan bonita revisa vamos niña se sabe por qué ando con la niña y el vecino está comiendo más carne el pecado está caro una buena comida ahora ahí está el pecado me trajo la cosa eso está nuevo vas a ver está nuevo ahí sí te emociona tranquilo si me dijo que estaban los besitos que tu crees aguantar a la valletica de chaval ahora la función también es un proyecto bueno muchachos y eso me le esto está esto también regular esto también pero esto es todo lo vamos a montar el último compras y compras y un peso oye hierro viejo muchachos tengo un peso aquí no no un peso mira hay uno solo hay uno solo que pueda funcionar no viejo viejo está bien por una estufa da 50 pesos viejo viejo por un chasis de bicicleta te da 5 no pero es Freddy hay más no es joven que no es Freddy no le ponga radio el lujo le están dando a freddy a freddy voy a enseñar que no va a pasar lo que pasó con la televisión suyo que hoy hizo vamos de freddy vamos a comprarte la bocina yo traje cuarto aquí tu no tienes cuarto joven todos 1500 pesos tengo yo aquí papá quiere que te lo enseñe 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 yo te la doy por 2500 2500 no no dicen que no es 500 pero no es para eso que da si eso no sirve eso no sirve eso no sirve eso no sirve esto no sirve lo vendiste es que es que lo que tu hablas yo quiero mi cuarto mi cuarto mona mi cuarto me lo ofrece yo no te lo digo yo te lo digo yo no te lo digo no estoy cansando pero quieres que yo te debo a ti la bocina que te vendiste a joder no sirve mira un solo twitter funciona y la bocina porque yo tengo unos twitter pero yo no los vendo y mira muchachos la bocina tan mira que no tienen nada eso es la madre mira ese es el único que funciona mira ese es el único que funciona y a ustedes quien le dio esos twitter mira ese lo vendió a joder mira ese es el que no suele dejarla oye oye pero tu que va a hacer a ti quien te manda atrévete 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 yo eso tu te le dije yo dije que no le iba a abandonar yo le dije que no hiciera abandonar agarro y se lo llevo eres tigre agarro y se lo llevo agarro y se lo llevo a ti ve a ti vete ponerme la mano quita la vamos que voy que voy que me lo va a quitar espérate 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 déjame explicarte déjame explicarte déjame explicarte que tengo ese radio que tengo ese radio aquí agregando yo también sabes que me dijo la vendió tú sabes lo que te vas a hacer ahora como como tú no me vas a beber la luz págale a raulín no no porque aparezca mi luz ya aparezca mi luz no llámalo llámale el primo tuyo llámale el primo tuyo a ti primo primo aquí un técnico que se llevó que se llevó cuando 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 tú no hiciste negocio conmigo cuando tú me busques mi luz o paga el resto ahí ves tú mira 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 eso no va a funcionar no yo no hice negocio contigo rabulín caerle atrás Jorge vete caerle atrás Jorge porque ahí estamos si tú hubieras negociado conmigo si tú hubieras negociado conmigo yo a ti te doy tu dinero yo no tengo que ver pero el mejor me llevo eso a mí de ahí si bueno mira lo que vamos a hacer oye escucha quiero mi cuarto pero que yo no he hecho negocio contigo raulín entonces oye lo que pasa yo es verdad yo le debo una luz a él a mi lo que me dien fue 1500 pesos por eso entonces yo te puedo dar lo que a mi me dien por la luz los 1500 pesos por los otros mis pesos si le hay que te lo de porque yo no voy a pagar iban así ya yo lo voy a pagar porque yo recuperé mi twitter gracias a ti que me lo trajiste yo no te voy a coger con luz yo no quiero mi cuarto vándalo 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 no tengo ahora nada yo vine hoy a este ahora fue este ya en este momento para pedir porque quedo peyendo no soy yo yo quedo pidiendo ah pues yo te mande a comprarle cosas porque de donde tienes jorge cosas de vender y twitter porque me dijo que tu vende barato por eso me dijo porque tu vende barato por eso ah pues yo no he hecho negocio tú voy a hacer yo negocio con jorge geraldine a que hora vengo mañana entonces en la mañana tú vienes como de las nueve para adelante que yo te reconstruyo tu oye lo que vamos a hacer tú y yo para que los cuartos y mi madre no se pierdan porque ya 2500 pesos yo los veo como como si fueran nada yo no voy a hacer por ninguno de ustedes dos te voy a traer la bocina y tú me devuelves mi peso que me vas a traerlo o está bien traerlo vamos a hacerlo así rafael está todo está acabando que están esta gente en el barrio no lo hace su baile si eso está en el barrio más hoy se gato vale adelante así oye eh no vuelva a comprarle a la ciega loco porque mira eso está pasando porque está comprando sin ver la cosa tú la compras mirando yo no vuelvo a comprar más cito está loco porque ya tú me has servido de la ciega claro y mira como quiera se veían buenos todos y nada más se vino solo si ahorita eso no iba a sonar nada lo que tú me has servido de la ciega Freddy le cogió una luz a Jorge y se recuperó la baña y me la vendió a mí fue así y entonces quedaste tú metido en el boc si no pero Freddy en que os acabamos a caer esta mañana claro no ya esto me ha servido de lesión yo no voy a comprar una bendita vaina más nunca en la calle y ven así la gente que yo no y el cajón que te vas a comprar consigue tú lo que soy yo te lo hagas no pero vamos a ir a una vaina a comprar nada de que en la calle no